Velasco te presenta una dosis de motivación latina, una dosis de motivación latina, ser, crecer, para trascender, a través de este espacio encuentra la motivación que necesitas para ayudarte a ser posible lo que te propongas, lo que te propongas, porque una persona positiva convierte sus problemas en retos y no en obstáculos. Ale Velasco te invita a que prepares tu mente y tu corazón para recibir una dosis de motivación latina, ser, crecer, para trascender, en Sin Censura, con Vicente Serrano. Ale Velasco, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, aquí Medellín, Colombia, hermoso lugar, hermoso, me fue maravilloso. Oye, ¿no necesitas a alguien que te ande cuidando las maletas por allá? ¿No invitas? No, 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 no te puedes imaginar. ¿Has venido a Medellín? Nunca, no he estado en Colombia. No, 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 no. Maravilloso, la gente es hermosa. Y hoy vamos a hablar del arte de escuchar. Vaya que me escucharon. No sé si me oyes mi voz un poco ronca, un poco, este, pero toda esta inversión de tiempo que hice fue maravilloso. Y la gente me escuchó y me escuchó. Ahora sí que como vivimos en México, Vicente, me descocí. No sabes qué maravilla, qué maravilla la gente, qué maravilla cómo escucharon. Y como decía mi madre, porque me traje a mi madre ya aquí a Colombia y me decía, Ale, vienes a hacer semillas de luz. Vienes a hacer cambios profundos en la gente. Y eso es increíble, Vicente. Es increíble trabajar para la gente como tú lo haces. De hecho, mi querida Ale, lo increíble sucede cuando aprendemos a escuchar. Dices tú que es un arte el escuchar. Pues sí, tiene que ser un arte porque, ah, cómo nos gusta hablar, 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 hablar. Y cuando se trata de escuchar no lo hacemos con atención. No sabemos escuchar. ¿Por qué crees que tenemos dos oídos y una boca? ¿Por qué crees, Vicente? Porque tenemos que oír lo doble de lo que hablamos. Es muy importante, muy importante que las personas escuchemos más. Las mujeres, claro que las mujeres hablamos 7.000 palabras al día y los hombres hablan 2.000, ¿sí? Y luego yo le digo a mi marido, viejo, déjame 500 para la noche. Con que sean 500 para la noche, con eso es más que suficiente. Y las mujeres nada más queremos hablar y nos falta escuchar más, Vicente. A mí hace 10 años yo me quedé sin voz. Imagínate, Vicente, Ale Velasco sin voz. No, hombre. No, no, no. No lo imagino. Y sabes que es horrible porque de repente yo no podía hablar. Y de repente llegaba mi esposa en la noche. Entonces muy callado le decía, pues háblame. Y me volteé a ver. ¿Y qué quieres que te platique? Y yo, lo que quieras, pero platícame. Estoy acostumbrado a que yo hablara. Y fue un gran ejercicio para mí porque yo por mi salud no podía hacerlo. Entonces me quedaba solamente escuchando. Dice, nada, para ti debió haber sido imposible. No fue tan imposible. Para mí fue algo increíble porque también aprendí a escuchar, Vicente. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te duelen las cuerdas vocales? ¿Qué es lo que haces tú? De repente... Pues te quedas callado y escuchas. Y escuchas. Y entonces para mí es importante que la gente aprenda a escuchar. A ver, ¿cómo podríamos... ¿Cómo tú hacías una técnica? Por ejemplo, que tú estás entrevistando a alguien. ¿Cómo logras tú, Vicente, que la gente hable? Les preguntas si callas. Me encantó, Vicente. ¿Escucharon a Vicente? Se quedó calladito. Se quedó muy calladito. Una cosa, una técnica que podemos utilizar es, uno, no tener cosas electrónicas. ¿Sí? No tener aparatos electrónicos. Eso es algo muy importante, Vicente. Porque luego... Ay, te escucho, te escucho. A ver, dime lo que quieras. Y están con el celular. ¿No es cierto? O están con el iPad. Sí. O están volteando a otro lugar. Yo lo que comento es, escuchen con los ojos. ¿Sabes qué significa escuchar con los ojos? A ver, a ver, a ver, a ver. Barajéamela más despacio. Así. Yo así luego le digo a mis hijos, a ver, escúchenme con los ojos. ¿No? Escúchame con los ojos. Sí, mamá, te estoy viendo. No. Quiero que me veas a los ojos y veas. Que veas qué podemos hacer. No me nada más con los oídos y con los ojos. Ponme atención. Otra cosa que es importantísima, Vicente, es hacer eco a las palabras. Supongamos, te digo. Vicente, me fue increíble en Medellín. Y tú haces eco a mis palabras. ¿Cómo harías eco a mis palabras? Si fue excelente en Medellín. ¿Sí? Estás haciendo eco a las palabras. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, te tienes que sentar en un lugar para hacerlo, porque la gente está escuchando, pero está de un lado a otro. Y en el caso de los niños, se tienen que sentar a escuchar, a conectarse con ellos. Ale, y en ese sentido, en la relación de padre e hijo, creo que también a los adultos nos hace falta escuchar, porque estamos muy acostumbrados a, mira, me vas a oír, esto, esto, esto. ¿Y cuántas veces nos hemos sentado a escuchar a nuestros hijos? Creo que sería un excelente ejercicio, ¿no crees? ¿Sabes lo que pasa? Que luego cuando están chiquitos, dicen, la verdad, cada tontería que te traes, mamá, me fue muy bien, pero la misa, entonces no lo tomas en cuenta. Y yo una vez le dije a mi esposo, si quieres que Rodrigo nos platique, ¿cómo le va el día de mañana? Si tú quieres que Rodrigo nos platique, empieza a escucharle hoy a sus cinco años. Si hoy a Rodrigo o a Fernando no los escuchas, el día de mañana no te va a platicar, porque nunca lo escuchaste, nunca le hiciste caso. Y no les estamos haciendo caso, Vicente. Porque estamos tan inmersos en el trabajo, en ganar dinero, en que estás enojada, que te sientes mal. Y yo les digo, si hoy yo vine a Colombia a que la mamá voltee a ver a sus hijos y les diga, te amo, que voltee a ver a los hijos y lo abrace, o le voltee a los hijos y le diga, estoy orgullosa de ti, o con la amiga, con el amigo, decir, te agradezco, gracias por escucharme. ¿Cuántas veces no vas a otros lugares? No sé, vas a tomar un café con alguien y la amiga habla y habla, y tú nada más para escuchar, ¿no es cierto? Casi, casi al final le das el recibo de honorarios por la terapia. No, entonces de repente, hay veces que me pasa a mí con mi esposo, que llega con ganas de platicar, Vicente, y en la noche, entonces la otra vez le digo a mi hijo, fíjate cómo, yo nada más cerré los labios, así, los apreté y dije, voy a escuchar. Porque hoy necesita que él platicarme de lo que le pasó en el día. Y si no me lo platica es porque no está preparado o no lo quiere hacer, porque está tan inmerso en su rollo del trabajo, que no tiene palabras para escribir, solamente está cansado. Hay que escuchar al otro, Vicente, hay que atenderlo, saber qué es lo que realmente necesita, lo que luego nos perdemos, Vicente. No nos damos cuenta de eso. ¿O no es cierto? Y es en todos los niveles esto de que necesitamos escuchar, los políticos no escuchan, los padres no escuchan, es en todos los niveles, Ale. ¿No te ha pasado que de repente le preguntas algo a una persona y te contesta otra cosa y tú? O sea, ¿y por qué me está diciendo esto? Porque no te escuchó y no se da cuenta de las cosas, no te escuchó. Entonces, hay que pararse. Y ¿sabes qué? Poner toda la energía, poner toda la energía en la persona que te está platicando. Como hoy, me estás escuchando muchísimo, Vicente. Pues es que me parece un tema importante, me parece un tema que incluso lo necesito poner en práctica yo, porque muchas personas se quejan, es que tú me cortas. Bueno, necesito escucharlos. Tienes que pararse y escuchar, pero también ¿por qué nos cortamos? Porque yo hay veces que le digo a la gente, a ver, concreto y conciso, a ver, dímelo, ya entendí, dímelo concreto y conciso. No me, como decimos en México, no me tiro el rollo. Hay veces que no tenemos tiempo, tienen que ser concretos y concisos. Como dice un amigo, le dice a su gente, a ver, tiene cinco minutos para decirme lo principal. Exacto. Les voy a dar otro practiconsejo, Vicente. ¿Qué opinas? Que cuando alguien te va a decir, que te lo diga lo importante en los primeros 30 segundos. ¿La gente no lo dice? No lo dice. Ah, Vicente, mire, y tú tienes mil cosas. Los primeros 30 segundos, dame la información importante. Porque la gente no lo dice. Es que estamos muy acostumbrados a andar por las ramas. Sí, pero hay veces que no tenemos, porque tú ahorita que tienes tu tiempo tan corto, tan corto, ¿no te pasa que de repente te van a ir y dices, ay, bueno, dímelo ya, ¿te necesitas? Sí. Oye, Vicente, quiero esto, punto. ¿No? Definitivamente, mi querida Ale. Y esa será harina de otro costal. ¿Cómo comunicarnos mejor? Hoy, el arte de escuchar, en la próxima semana, si te parece, ¿cómo comunicar efectivamente nuestras ideas, nuestras necesidades? Eficientemente. Asertivamente. Ándale. La próxima semana haremos la comunicación asertiva. ¿Qué te parece? Pero ya desde la Ciudad de México, mi querido Vicente. Ah, yo pensé que me ibas a decir, ya desde Brasil o de Argentina, porque te la pasas viajando, mi querida Ale Velasco. Ni voy a ir a Perú, pero ahora ya, ya fue toda una semana muy intensa. Me merezco estar ya con mi familia y descansar un poquito. No, y te mereces que nuestra gente te siga buscando en las redes sociales para recibir esta dosis de salud, dosis de motivación latina, bueno, también de salud mental, de salud espiritual, que... ¿A poco no? ¿A poco no? Sí, exactamente. Eso es. Una dosis de salud mental. Te mando un abrazo de chango marango a ti, Vicente, a toda mi gente querida de Chicago, porque nos vemos en marzo. Yo también regreso aquí para festejar mi 50 aniversario. Lo vamos a hacer con mi querida gente de Chicago y de varios lugares de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Y ahí voy a estar yo también para apacharte, para abrazarte, para felicitarte y para apoyarte. Recuérdale a nuestra gente dónde te buscan, dónde te pueden buscar, dónde te pueden encontrar, Ale. Me encuentran en alevelasco.com y alevelascofanpage y alevelascogege. No jaja, Vicente. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Un abrazo. Ale Velasco te presentó una dosis de motivación latina. Una dosis de motivación latina.